El tomillo, su riego ha de ser profundo y claro, por semana, es una planta aromática acostumbrada al calor y pocos riegos, yuca, sin importar la especie, soporta altas temperaturas y con poco riego. Todas las variedades de lavanda soportan periodos de falta de agua, aún en clima caluroso. Pata de elefante, de muy poco sol en clima caliente, crecimiento lento y altura de 4 a 10 metros. Camelina, bugambilia o veranera, la favorita de climas muy calurosos, no le gusta tener la raíz húmeda por mucho tiempo, es sensible a pudrirse. Calanchoe, tolera varios minutos de sol en clima cálido pero es mejor ponerla en sombra. Aloe, sábila, es un error plantar en sol todo el día si estamos en clima mayor a 23 grados centígrados, pues requiere más agua y se quema.